Nuestras gentes necesitaron tiempo para comprenderse Nuestros cuerpos se encargarán y ganando Ser contente a ti Sencillamente me acoplé Es muy ovejiente 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 Nuestros cuerpos se encargar Es muy ovejiente 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 Y para mirar tu alegría es un obstáculo del ser Porque no es mi relación en la lucha por su libertad Y todos ustedes quieren transformar en un viejo fiel Y todos ustedes quieren transformar en un viejo fiel Y todos ustedes quieren transformar en un viejo fiel Y todos ustedes quieren transformar en un viejo fiel Y todos ustedes quieren transformar en un viejo fiel Y todos ustedes quieren transformar en un viejo fiel Y todos ustedes quieren transformar en un viejo fiel Y todos ustedes quieren transformar en un viejo fiel Y todos ustedes quieren transformar en un viejo fiel Y todos ustedes quieren transformar en un viejo fiel No te rizan no mal, no te rizan no mal, no te rizan no mal. No te rizan no mal, no te rizan no mal, no te rizan no mal. No te rizan no mal, no te rizan no mal, no te razian... En el mismo lado, destinos deshelados, nunca nos han faltado. Ahora bien, ahora mal, el mundo ha escrito siempre igual, siempre igual. Oh, para mal, el mundo ha sido siempre igual. Oh, para mal, el sol sale siempre, por el mismo lado, con los ritmos deshelados. Nunca nos han faltado, el sol sale siempre, por el mismo. A veces pienso que nos trajeron a puro danos su edad. De ciertas cosas que no son malas, que tampoco son buenas. Oh, para mal, el sol sale siempre, por el mismo lado, con los ritmos deshelados. ¡Gracias! 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 Un año y cinco días! Estamos iguales, ¿cierto? Un poquito mal. Con un poquito más peor, ¿no? Ehm... Tenemos la larga noche... ¡Fuef! ¡Gracias! 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 Muy contrario al esperador No hubo luces de colores No hubo aterrizaques Delicosos No hubo rayos láser De golpe sin aviso Aparecieron por el mundo Recorriendo los caminos Más abiertos Más ocultos Lo primero que hicieron Fue una limpieza profunda Leyeron al ser humano Con exactitud rotunda Nadie tanto de resistir Lo hicieron de tan justo mal Están montados cien Destias verdes que pueden hablar Se trataron con absoluta horizontalidad ¡Gracias! 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 Traición Aún lo te espero Traición Es mi forma de querer Si tú oye bien tarde o temprano me amarás Traición Hago lo que debo hacer El que ama no pregunta qué hacer Sino que bailo así Traición Tiro las monedas Traición Alguien las dejó Llegar ¿Dónde estabas tú? Cuando le trababan a la piel Traición Vengan conmigo a morir El que ama no pregunta qué hacer Tiro las monedas Traición 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 Se hace necesaria Traición Dame un beso, André 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 Me voy a dormir, ya amanecer, no quiero pensar en ti. Me voy a dormir, es inevitable, recapitular y distorsionar, arriba no más, no tengo ni sueño. Hay mucho que hacer, en la luz se va mi soledad. Era, 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 era. Me voy a dormir, ya amanecer, no quiero pensar en ti. Me voy a dormir, ya amanecer, no quiero pensar en ti. Se hunde en mi carne, cubre todo el hueso. Me tiembla la voz, ya llega la noche. Me voy a dormir, ya amanecer, no quiero pensar en ti. Era, 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 era. Me voy a dormir, ya amanecer, no quiero pensar en ti. Me voy a dormir, ya amanecer, no quiero pensar en ti. Me voy a dormir, ya amanecer, no quiero pensar en ti. Me voy a dormir, ya amanecer, no quiero pensar en ti. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Y aprile cuando dice, disculpe cuando dice, no hay que juzgar Y eres de distinción, y ahora no Piensa en tus necesidades, piensa en tus oportunidades Y ahora has de vivir ese sentimiento En el pasado que yo hubo un esfuerzo para por examinarme, eliminando sentencia, me reprimiré, el juicio me empezó a envenenar. Y no platicando, no quiero que escuche, para que no se mantenga sin culpa, ya no quiero seguir diciendo, porque se ve sus operaciones. Voy a ser tu escadado, no tengo a represalias, que si soy a tu salón, te presentaré mi puro corazón, mi puro corazón. Oh, 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 oh. Ahora haz que hervirme ese sentimiento 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 Mirad Yo soy de la cruz del sur Soy el que ofrende y el que apaga la luz Yo soy de la cruz del sur 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 Esta chiquilla que a la dan Suelta del cuerpo por ahí No tiene idea de la destrucción Que ha desaltado al imperio Esta chiquilla supervió Rompe mi planificación Así pedazos las borrillas que He levantado a mi alrededor Esta chiquilla que una vez Un amigo me presentó Abandonó mi campo de visión Tiene la imaginación Y aunque la quiero superar Ahora que yo trato de pensar Es una trampa psicológica Algo me dice que ella sabrá No tiene ni idea de la información ¡Gu Abraham! ¡Gu Abraham! ¡Gu Abraham! ¡Gu Abraham! ¡Gu Abraham! poco te cañes, oye, date cuenta chiquilla, dime, si no estés que te siento. ¡Gracias! 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 Mujer bonita, te tengo aportada, aunque no dejes que es, te tengo aportada. Mujer bonita, te tengo aportada, aunque no dejes que es, te tengo aportada. Mujer bonita, te tengo aportada, aunque no dejes que es, te tengo aportada. Mujer bonita, te tengo aportada, aunque no dejes que es, te tengo aportada. Mujer bonita, 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 te tengo contada Mujer bonita, te tengo contada No voy sin quererlo, dejaste la cagada Y no te creo nada Mujer bonita, te tengo contada Tengaja, te tengo contada Tengaja, te tengo contada ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ante los arbustos un disparo y un aullido al cielo me dieron a mí. Ni siquiera pude despedirme navegando por Dios. Dolor infierno engañado por la poesía. Fue que anoche perdí a mi familia y después de todos mis desprecios ya no me quedan más que palabras me dieron a mí. Ni siquiera pude despedirme navegando por Dios. No me quedan más que palabras me dieron a mí. ¡Gracias! 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 Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Vamos a bailar Vamos a bailar Es que solo una ardiente Cante forma diferente Donde siempre de repente Bailarás toda la noche Vamos a bailar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es que no es solamente el chufalozco en la calle, mover una guitarra a la calle, pero cómo explicárselo esto. Y bueno, y al cajero improvisado Luis Senis, que fue el cajero, que fue el primero que llegó. ¡Oh, Luis Senis! Gracias. Tienes actitudes. Eso lo explica. Vamos entonces a terminar. Con fuerza y cultura. ¡Vamos! 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 Uppúrate! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!